Hola, mi nombre es Celina Terán, estudio el doctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en México y fui apoyada por LAVI para asistir al quinto workshop de microscopía avanzada y biofotónica que se llevó a cabo en el Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay. Ahí tuve la oportunidad de aprender de la mano de expertos y líderes en el tema técnicas avanzadas de microscopía como FLIM, FCS, microscopía hiperespectral y técnicas de superresolución. Además de las conferencias, tuvimos sesiones de análisis de datos que nos permitieron poner en práctica el conocimiento adquirido en las charlas. Adicionalmente, como parte del programa, asistí al curso Train the Trainer para aprender la técnica Label Retention Expansion Microscopy. Fue un curso práctico donde empleamos la microscopía de expansión para expandir células con el objetivo de incrementar la resolución alrededor de cuatro veces. Poner en práctica esta técnica fue una experiencia muy valiosa para mi formación, ya que es un pilar importante en mi proyecto de doctorado y siendo una técnica que aún no ha sido implementada en mi país, poder asistir a este curso ha sido fundamental. Agradezco enormemente el apoyo de LAVI por su programa de capacitación y desarrollo profesional. La contribución a mi formación de esta experiencia ha sido fundamental, tanto por el conocimiento adquirido como por los grandes profesionales que pude conocer en este evento.